hola como estan amigos bienvenidos a otra sesión mas pero ahora les vamos a enseñar a preparar una pierna de cerdo en adobo y estos son los ingredientes y empezamos con el tutorial lo que vamos a utilizar es una pierna de cerdo de 3 a 4 kilos aproximadamente, necesitamos una cucharada de pimienta negra, una cucharada de sal de grano, una taza de sidra, cuatro dientes de ajo, un trozo de cebolla, 100 gramos de tocino, 10 chiles guajillo, 3 hojas de laurel, 3 chiles moritos, 2 chiles chipotle y una cucharada de orégano, una taza de jugo de naranja, palillos y una jeringa para inyectar la pierna de cerdo ok ahora vamos a hacer la preparación para el marinado que se le inyecta a la pierna de cerdo los ingredientes son cuatro dientes de ajo una taza de sidra sal de grano al gusto un pedazo de cebolla y una cucharada de pimienta ahora lo vamos a licuar una vez molido los ingredientes para el marinado así queda ahora para la pierna de cerdo una recomendación nosotros la amarramos para una vez que se esté horneando no se abra y este y conserve esta figura ahora lo que vamos a hacer va a ser unos pequeños orificios para el momento en el que le pongamos el marinado penetre bien el sabor ahora vamos a inyectar la pierna de cerdo vamos a tratar de evitar donde pusimos anteriormente las las aberturas con el cuchillo ya que como vieron al momento de ponerla cerca se sale como ustedes pueden observar al momento de inyectarle el marinado la carne se infla eso quiere decir que está entrando bien ahora vamos a preparar el adobo para la pierna de cerdo para esto vamos a poner a crucer los 10 chiles guajillo nosotros le dejamos la semilla porque como quiera se va a colar los 3 chiles morita los 2 chiles chipotle y las 3 hojas de la oreja ahora lo que vamos a hacer va a ser salpimentar toda la pierna de cerdo vamos a echarle la pimienta y vamos a esparcirla con las manos de esta forma ahora lo vamos a echar con sal y de igual forma vamos a esparcirla ahora lo vamos a voltear vamos a echarle la pimienta vamos a echarle pimienta vamos a esparcirla y le vamos a echar sal lo que sigue es ponerle a la pierna de cerdo el tocino de esta forma vamos a echarle ahora vamos a preparar el adobo para la pierna de cerdo vamos a licuar los chiles ahora vamos a echar el jugo de naranja natural la sal la cucharada de orégano y lo vamos a licuar ya quedó licuado el chile para nuestro adobo y ahora lo vamos a colar le vamos a echar le vamos a echar un poquito del agua donde hirve el chile para limpiarle en la taza y ahora si lo vamos a colar ya tenemos listo el adobo ahora lo que vamos a hacer es vaciárselo a la pierna de cerdo lo que vamos a hacer es tapar la pierna de cerdo con papel aluminio ya está tapado lo vamos a meter al refrigerador toda la noche y ya mañana que lo saquemos del refrigerador le vamos a dar una bañada con el adobo que quedó a los lados para que se termine de fermentar bien antes de meterlo al horno el horno es 180 grados precalentado son dos horas con el papel aluminio se le quita el papel aluminio y se va a dejar una hora y media más pero cada media hora se va a estar volteando en total van a ser tres horas y media lo que va a estar en el horno y así queda la pierna de cerdo ya una vez sacada del horno y